Amigos, la Copa América está por comenzar y como ustedes me informaron, aconsejaron y se pusieron No, de este lado La número de capitán, la número 10 en la espalda y la cinta de capitán He modificado la lista de convocatoria de la selección argentina Y el equipo que quedó fue este Vi que mucha gente me pedía por Andrade titular Y no me pareció mal probarlo ¿Por qué? Porque en valoración está un punto por encima de Armani Y en edad tiene un par de añitos menos El equipo titular sería este Montiel está ahí porque Bustos está como cansado, no sé Habrá salido de joda, le habrá pegado mal el coronavirus, no sé Por eso en este momento está Montiel ahí Los centrales serían eso Tablafico estaría ahí de número 3 Casco, que lo ven ahí, aquí debajo Lo he convocado a pedido de ustedes porque me lo han nombrado mucho No entiendo cómo mierda pasó que no convoqué a Paredes en las fechas de eliminatorias pasadas Estuve hablando con él, le dije la importancia que era tenerlo en el equipo Y está todo solucionado junto con los Chelsea en el medio Porque la generación de fútbol es clave A Messi le voy a dar el papel de enganche El MSO del equipo El que se ponga no solamente la cinta de capitán dentro de la cancha Afuera la tenemos vos, yo Sacate la mano ahí Porque vos también tenés la cinta de capitán Chanchito Di María va a ir por banda derecha Como suele jugar en Juventus muchas veces Di María va a ir por derecha Y el nuevo titular del equipo va a ser El Kun Agüero Pero Lautaro Martínez lo vamos a tener acá Porque en este primer partido Puede ser que no juegue Pero no hay nuevo titular Mínimo va a haber un cambio y un cambio O en por momentos vamos a jugar con la 4-4-2 Como lo he mostrado La lista está conformada por estos jugadores Menites, Pavón y Cardi Para mí no puede faltar Por más de que no lo pongamos Lo tenemos que tener ahí ante una lesión Dustos, Casco, Correa, Palacios y demás Y la verdad es que me han quedado jugadores afuera Como Martínez Cuarta Como Nico Domínguez, el ex Vélez Y me han quedado varios jugadores Que me han nombrado mucho a lo largo del último video Pero solamente puedo 23 Y no puedo tener muchos laterales Muchos centrales Tengo que tener esto repartido Por lo cual siento que tenemos un muy buen equipo Atención que hubo muchos que me pidieron Porque sume a Julián Álvarez Que en Independiente le está rompiendo Pero me parece Que nos iríamos un poquitito al pasto Lo que por ahora Vamos a tener este equipo Y necesito que ustedes me den su opinión Conformada la lista Vamos a pasar un poquitito en el tiempo Recuerden que nada va a comenzar la Copa América Y la vamos a vivir a lo largo de todo este capítulo ¿Bien? Oferta de transferencia Turín Cinco palos y medio Por bien Creo que lo vamos a hacer Platusky Atención que tenemos rival El América de Cali Avancemos en el tiempo Y se viene la primer fecha de Copa América Copa La llaman ellos Sudamericana Sabemos que es la Copa América Y hay que enfrentarla No llegar a la final Perderla No llegar a la final Sería fracaso Vamos a simular partidos Frente a Ecuador Atención Comenzamos Vamos a estar jugando partidos claves La primera etapa Va a ser una gran simulada Atención que Ecuador Con ese 4 a 4 a 2 Puede complicar 4 a 0 Roja para Luchelso Vamos a tener que meter cambios Di María Cuestionado por muchos de ustedes Me pedían que lo limpie la lista Ojo en el primer partido Muy bien Amigos Avancemos en el tiempo Que se viene Nada más y nada menos Que Estados Unidos Que ha ganado su partido Frente a Paraguay Atención Plantilla Hay que meter cambios Porque Luchelso fue expulsado Así que Luchelso va directamente Por acá Yo creo que El tractor Bustos Vuelve a la titularidad Bustos por Montiel Lo vamos a probar Y acá Yo creo que sí Yo creo que sí No sé cómo lo ven ustedes Lo podemos probar un poquito A Agüero por Lautaro Metimos un par de cambios De cara al partido Con Estados Unidos A no perder El pie del acelerador A ir en busca De estos nuevos tres puntos Jugamos Frente a Estados Unidos Yo creo que acá se define Hay muchas chances De definir Quién va a ser el líder Del grupo A los 84 No perdimos el partido De pura casualidad A ver 4 y 4 Paraguay con 3 Se puede armar quilombo Podemos quedar afuera Tranquilamente Hay que ganar Si o si Estoy cagado A ver el grupo Sé cómo viene Uruguay, Colombia Venezuela y Bolivia Venezuela con chances Bolivia Creo que no Y en el grupo A Brasil y México Por ahora Chile Por ahora Chile No Chile Afuera ¿Chileno? ¿Qué pasó? Y vamos a salir A cancha Con este equipo Titular Acá se tiene Que definir Absolutamente Todo Te pido Por favor Simulamos Contra Paraguay Necesitamos No perder Para avanzar De ronda Y ganamos 2 a 0 Con gol De Agüero Y de Correa Que entró En el minuto Por Messi Yo ese cambio No lo autoricé Yo ese cambio No lo autoricé Querido Leo Te pido Por favor Conmigo No te enojes Clasificados Argentina Y Estados Unidos Han clasificado Paraguay Y Ecuador Afuera Brasil México Bueno Esto ya lo habíamos visto antes Y en el grupo C Quedó afuera Bueno Venezuela Ah no no Todavía no se ha definido Todavía falta Por jugar La última fecha En el grupo C Pero los uruguayos Para mi Ya están adentro Amigos Atención Que tenemos rival Picante Argentina Frente a Colombia Brasil Chile Brasil y Chile Es increíble Se cruzan Siempre México Frente a Venezuela Y Uruguay Frente a Estados Unidos Atención Uruguay Porque Estados Unidos A mi me la complicó De acá va a salir el campeón De la próxima Copa América Y nosotros Como dije Partidos Picantes Los tenemos que salir a jugar Se viene Partido Frente a Colombia Y tenemos que salir A jugarlo Atención Porque ya está El mercado De transferencias Activo Sin grabar Puse a la venta Un montón De jugadores independientes Así que seguramente Vaya recibiendo Novedades Y vamos a tener Que ir comprando Lamento que sea Con la mitad De la Copa América Pero tengo que reforzar El equipo De 25 millones y medio Del presupuesto De transferencias Pasamos A 42 Si no refuerzo El equipo Con un central Lateral Delantero Arquero Voy a comprar un montón Vamos a redondear De esa forma Voy a salir de compras Plantilla Para enfrentar a Colombia Creo que voy a jugar Con estos 11 Vamos con la amarilla Esta que es como La más parecida Esta es revoque mal Boludo Vamos ahí Vamos Argentina Te lo pido por favor Estadio No sé quién Ojo porque Quizás este partido Se esté dando En Colombia Recordemos que La Copa América Que de momento No se está jugando Y se postergó Se iba a jugar Entre Argentina Y Colombia Vamos 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 Fideo Vamos Ángeles Vamos Paulo Vamos Paredes Vamos 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 Los Chelsos Vamos Argentina Hermano Vamos Otra vez Los Chelsos Los Chelsos Dibala Te tira la Dibala Vax solo No entiendo por qué Acá nadie festeja Boludo Estoy sorprendido Del hueco Que me dejó Colombia Amigos Juro que estoy jugando En ultimate Sin tocar Absolutamente Nada Lo que ustedes ven Es la realidad Bien ahí Tengamos la pelota Pase tractor Boludo Pero cuando ataca no lo puedo sacar No, como por afuera Yo vi en el equipo, no perdones Fideo no perdones, que no te tires Fideo Primer palo La vi adentro, te juro Taglia La puta que me parió Chicos, se siente raro Ya es raro porque no festejan los goles Me lo explicaron en el video anterior Pero es muy raro, atacan muy bien Defienden muy mal, me da esa sensación Mirá que bochazo que metimos Mirá que bochazo que metimos Mirá que bochazo que metimos El pase atrás, además de que está roto En FUT Champions, en la vida real Es raro las cosas que pasan Me importa tres carajos el Kun Agüero Festejando más solo Que a Saro en el día del amigo, lo podemos llamar así Me importa tres carajos, tres a uno arriba El Papu por banda, Messi de enganche Y vamos a ir por ahora Por ahí, ahí metí ese cambio Bien ahí, bien ahí Y sabés que sí, ¿no? Mirá el pase que metimos El pase que metimos con los Chelsos, por Dios El pase que metimos para el Papu No, 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 no El pase que metimos con los Chelsos, de atrás de mitad de cancha El Papu dice que entra a velocidad 4 a 1 frente a Colombia Necesito que termine esto ya Necesito que termine esto para ir a mostrarlo de la dificultad Porque ustedes no me creen No me creen y yo tampoco lo creo, eh Yo también no lo creería No entiendo por qué con pelota es tan malo Y sin pelota es tan bueno Al revés Terminen los jueces Terminen los jueces Terminen los jueces Terminen los jueces 4 a 1 partido de cuartos de final Semifinal y final falta nada más Muy bien el equipo No entiendo muchas cosas Ustedes tienen mucha más experiencia que yo en modo carrera Me sorprende el nivel en defensa de estos equipos Jugando la dificultad más difícil Resultados Chile quedó afuera con Brasil 4 a 1 Los cruces que siempre se dan México nos sorprende Y Muno imaginaba que le iba a ganar a Venezuela Le hemos ganado a Colombia nosotros 4 a 1 Un doble 4 a 1 Tanto de Brasil como de Argentina Y Uruguay sin ningún tipo de problema Ganó 3 a 0 frente a Estados Unidos Veremos cuáles son los siguientes cruces O si ya está el fixture armado Nuestro rival, la que lo parió Son los uruguayos mamita querida Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Mostrame acá los cruces Brasil-México Otro equipo que es Dos equipos que siempre se enfrentan Y nosotros contra los Jorugas Esto va a traer quilombo en el chat Vamos para la configuración Para mostrar amigos 5 minutos ultimate No entiendo una chota Con todo esto poco importa Pero o sea Ven esto es lo que fue Me dijeron el otro día Que yo sinceramente no lo sabía 50 y 50 O sea esto no está nada tocado No entiendo por qué La dificultad tan chota por momentos Los goleadores del torneo Muy firme lo de los brasileños Talisca ahí Me rompe los huevitos Agüero Uruguay ¿Cuántos tiene? Torreira y Suárez Pecante Campeonato Europeo A ver cómo viene esto Cuartos de final Portugal, Autraustralia España, Bélgica Alemania Quedó afuera Holanda y Francia, Inglaterra Terrible Terrible de verdad Vamos a ir viendo a lo largo De nuestro torneo Cómo viene esto Atención amigos A ver Pará, pará, pará ¿Se jugó algún partido? ¿Se jugó algún partido? Brasil venció a México Lo acabo de ver A Neymar Re contra Re caliente Y enojado Miren ahí Miralo ahí Miralo eh Miralo, miralo Me está esperando en la final Argentina Argentina O Uruguay En la final Va a ser este el equipo Mismo equipo con el que salí A jugar frente a Colombia Y que sea lo que Dios quiera Ah, pará, Leo Así te quiero ver conectado hermano Dos pasitos más, Leo Dos pasitos más Nos están esperando Los que nos robaron La última Copa América Los que nos robaron En el último Mundial En su casa, Leo Vamos muchachos Vamos de verdad Por favor, eh Ah, bueno La elección de camiseta Fue para el Horto Cevita Bien Bien con la elección de camiseta Vamos, dale, vamos Qué bien que pasamos Qué bien que pasamos Tractor La que lo parió Y ahora ¿Quién te defiende Tractor? No perdona este Atención amigos Estás en la ola Estadio vacío hermano Los uruguayos nos llenaron Uruguayo Mirá Todo ese codo Qué pasó hermano Son muchos bla 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 Los uruguayos Que llenamos Que llenamos Pero estaba vacía Viejo Córrense Que estamos jugando Viejo Dale Andes Que termine El primer tiempo Gol 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 Pie abierto Hermano Vaya a la cámara ¿Dónde está la cámara Concito? No festeja nadie O sea Algo está roto Pedazo de golpe Abierto Mirá 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 Nos lo sacamos Encima el central Golazo el Kun Los uruguayos A quien sabe Les quiero mucho Pero Acá les quiero ganar Y en la vida real También Ojo Porque es el partido Que yo siempre quiero ganar Con los charrugas Vamos a salir así Vamos a salir así Muchachos Vamos Vamos Hay que tener Mucha tenencia de pelota Mucha Buen intento Buen intento Buen intento Ahora hay que volver Pega Argentina Viene hermano Vamos Argentina Viejo Y en paredes De banco fuerte Fue nada Amarilla ¿Quién dirige? Tabárez Le está dirigiendo Fue Fue Quinta y limpio Viejo Lautaro y el Papu Nos vieron Papu por derecha Ahora Lo sentí hermano Sentí que tengo que ir por ahí Vamos Ay amigos Cordita No No Cevita Uruguayos Lo que deben estar puteando Al maestro Que es un fenómeno Perdiendo Saca delantero Por delantero Esto no es Uruguay hermano Ojo acá Que esta película La vimos un montón de veces La concha de mi madre Vamos Argentina Finalista Viejo Vamos Bien 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 Fue partido Muy parejo Porque fue muy parejo Pero merecimos Llegar A la final Lo merecimos Miren esta fue clarísima Esta probablemente Fue una de las más claras Del partido Y miren a Andrada Andrada que me lo pedían Ustedes que lo ponga De titular Sinceramente Miren Esto va a traer Quilongo en los comentarios Los conozco A mis amigos uruguayos Que son un montón de gente Los que llegan Al canal Los banco a muerte Pero esas estadísticas Van a traer Salserito Final Concretada Entre Brasil Y Argentina Acuerdo de venta Por el Lucas Albertengo Bien Hemos cedido A préstamo A algunos jugadores Bien El duelo Messi Neymar Es real Y lo tenemos Acá Messi Un lado Dybala Y su equipo Neymar Firmino Y toda la Truc Brasilera Acá El cuadro Está acá Concretado Me vuelvo Loco Si llego A pechear Esta final A ver Final de Copa Europa Final entre España Y Holanda Amigos Próximo capítulo Salimos a cancha Por esta final Espero que les haya gustado Este video Les hice mucho caso Con el cuadro De todo Lo convocatorio De los jugadores Y de verdad Va muy bien Próximo capítulo Veremos quién es el campeón Veremos si Messi Se puede sacar Por fin La mufa De encima Rõ ¡Suscríbete!